Dios me concede el misericordia La virgen es mi abogada, los hombres son mis amigos Mi respeto es pa' las damas, con gusto canto el corrido Mi decisión voluntaria Con gran cariño y respeto, cantando voy a decirles Para quien son estos versos, pa' un hombre de los humildes Amigo de todo mundo, es Marcelino Ramírez Nació bajo un techo humilde, Dios lo bendijo en amigos Don Vicente Guadarrama, Serafini Aristeobrito José Paredes de Apasta, enguautado en el interior Pedro Abarca de Iztayota, Marcelo Avila y Felipe Néstor Ipermin Trujillo, Reyo Campo y Chico Jaimes Marcos Rivera en Masígui, Nacho Eiza Bustamante José y Tobías Baena Tomás Radica en Encintra Don Martín en San Felipe Y Juan Varela en Cocula José Díaz en Michoacán Pedro y Patricio Baena Rupino y Roje Miranda Javier Ortiz, Saúl Montúfar Para Filiber, Pabarca Pedro Cruz y Ángel Miranda Andrés Vito y Lupe Estrada Valente y también Elcanas Santiago Apóstol lo cuida Este botón que mal miren Nombrar todos sus amigos Discúlpenme fue imposible Vaya un saludo pa' todos Don Marcia nadie distingue ¿Dónde va el bien recibido? Quiere su esposa y sus hijos Con la sonrisa y relajo Su casa les brinda amigos Vive en San Marcos Guerrero Yo cantando me despido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!